Es maestro, constructor de todo un poco, así que saludo mi hermano, muchas bendiciones, feliz año para ti y la verdad que me alegro que la gran manzana con Juan ahí haya sido todo un éxito, muchas bendiciones para ti y espero verte pronto, saludo para toda nuestra persona. Bueno, hay un tema que me está preocupando bastante, que es lo que se está hablando en estos momentos, sobre una posible guerra con este problema de Irán. Yo no sé mucho de esto, como le dije al principio, pero quise invitar a este gran amigo de Nítido TV y de nuestro programa Con Buen Pie, con una gran experiencia en varios temas, en diferentes temas. Es también aspirante al diputado de Ultramar, que esperamos que salga para tener un amigo como diputado. ¡Claro, mamá! Edwin Cabrero, buenas noches, ¿cómo estás, brother? Gracias, gracias, Luis. Muy agradecido siempre y felicidades por este proyecto, esta innovación. Sí. Porque quizás algunos no saben que Luis ha mudado el canal y esto está muy moderno. Así que yo felicito a la familia porque este es un proyecto de familia. Amén, amén. Eso sí es verdad. Bueno, Edwin, nos preocupa mucho el tema que está pasando en estos momentos, de esta cuestión de esto, de una posible guerra. Háblanos un poquito de lo que pasó, ilústranos con este tema. Bueno, cuando Luis me llama, me sorprende, quiere que conversemos sobre esto que nos preocupa a todos. Pero yo no soy un experto en el tema del Medio Oriente y el asunto de las religiones. Pero, como somos comunicadores, tenemos un asunto de cultura. Tenemos y manejamos informaciones. Entonces, ¿qué podemos decir de este tema que está trading en todos los medios? Vamos a hablar de quién fue la persona que Estados Unidos eliminó, quién es Qasim Soleimani, qué fue lo que pasó, cuál era el antecedente, qué está pasando, qué está en la mente, principalmente de los norteamericanos y el mundo, de si esto va a provocar una guerra o es algo que ya venía de camino. Entonces, este general, que su nombre es Qasim Soleimani, nació el 11 de marzo de 1957. Fue, usando varios términos que se utilizan, eliminado, muerto, porque no se usa específicamente el término de asesinato. Y voy a explicar más adelante por qué. El 3 de enero de este año, cerca del aeropuerto internacional de Badat, eso es, en Irak. Este general nació en la provincia de Kermán, eso es, en Irán. Él es iraní, pero sus operaciones fueran siempre fuera de Irán. ¿Por qué este general tiene estos conflictos? Y la persona ahora que quizá comienzan a escuchar de él. Desde muy joven, él fue al bañil, era una persona, según la historia de él, en su hogar de escasos recursos, pero él fue al bañil y se entrenaba en su cuerpo, en lo que era el fisiculturismo. Pero desde joven tenía la inclinación por el asunto militar, por el ejército. Y eso le dio la oportunidad de escalar rápidamente hasta poder comandar tropas, milicias. Y una de sus especialidades fue eso, precisamente, formar grupos militares, milicias, que operan en secreto en otros territorios. No específicamente dentro de Irán. Y dentro de eso está la fuerza Qud, que es la principal que comandaba para llevar operaciones en Afganistán, en Siria. Por ejemplo, hay cosas que podemos mencionar breve de él, que uno diría que eran positivas. Bueno, en Afganistán, él luchaba los grupos que tenían que ver con el tráfico de drogas. A veces en alianza con países que ahora son sus enemigos. En Siria estaba del lado, combatiendo también la parte de ISIS, o ISIS. Y la gente diría, bueno, pero él era bueno, porque estaba haciendo eso. Son los intereses, en momentos, de estos países, Estados Unidos y países del Medio Oriente, que en un momento se encuentran y en otro momento están de otro lado. Entonces, esa parte lo tenía. Pero era para beneficio, para defender el régimen de Siria, de Bashar al-Assad, que es realmente el aliado o lo que defiende Irán. Como podemos ver, esos conflictos, la gente, para que entienda, quizá podemos entender un poquito más. El tema del Medio Oriente, que es lo que se llama la Guerra Fría, entre esos países, principalmente lo que tiene que Irán y Arabia Saudita. Tenemos que Irán es de la religión chiita, mientras que Arabia Saudita, ellos quieren ser básicamente la única religión, los sunnis. Entonces, eso viene en conflicto. ¿Y quiénes han estado de un lado y de otro? Bueno, del lado de Irán, ha estado, verdad, Siria, ha estado Nord Corea, ha estado Rusia en su momento, ha estado China, Pakistán en un momento, pero entre ellos, entre los vecinos, también han tenido sus conflictos. Entonces, este general, su especialidad era precisamente armar esos grupos militares para operar. ¿Cuál es el problema que tiene este general, principalmente con Estados Unidos? Bueno, que Soleimán estaba llevando ataques, coordinando esas milicias, que estaban atacando intereses de aliados en esa región, principalmente. ¿Qué sucedió últimamente? Hubo un ataque a una de las facilidades petroleras de Arabia Saudita, y Estados Unidos, junto con Arabia Saudita, estuvieron investigando y determinaron que Irán tenía responsabilidad. Y este general, iraní, con un gran prestigio y reconocimiento dentro de su país, ya ustedes vieron los resultados, inclusive durante el funeral, como ha sido considerado como un mártir, como un héroe. No sé si el productor tiene algún video que se pueda ver de lo que fue el funeral de Qasim Soleimani. Estuvimos buscando algo, pero tú sabes que aquí en Facebook es un poquito complicado poner imágenes de otros lugares, y que no pueden tumbar el programa. Entonces, preferimos no hacerlo. Entiendo. Tenemos eso, y se puede ver las imágenes, además, en lugares donde ya la había estado esperando. Estados Unidos dice que él ha sido responsable de al menos 13 o 14 ataques contra aliados de Estados Unidos, principalmente en Arabia Saudita, pero también estaba ya afectando vidas e intereses de los Estados Unidos. En fin, la última víctima que se le atribuye, un contratista norteamericano que murió el 29 de diciembre, él se especializaba en entrenar a esos grupos para poner las bombas en la carretera que han explotado convoyes de aliados de Estados Unidos y de los militares de Estados Unidos. Entonces, esa es la parte que es Soliman. La preocupación que se ha hecho en la guerra, yo le traje algunos datos por aquí. Por ejemplo, ¿qué dice Estados Unidos? Bueno, primero, como dijimos, en el 2011, y para que sea la parte política que vamos a entrar más adelante, en el 2011 no era Donald Trump el presidente, era Barack Obama, ¿verdad que sí? Exacto. Bueno, en el 2011, Solimanin fue declarado como terrorista, junto con su organización, la Guardia Revolucionaria Islámica, y también la Fuerza Cruz, que era la que dirigía este general, mayor general de la fuerza iraní. Entonces, Mike Pompeo, que es en ese entonces jefe de la CIA, que es el principal estratega en la defensa del gobierno de Donald Trump, le mandó una carta a este general, porque ellos querían persuadirlo, como que bajara esos niveles de ataque, y Estados Unidos tenía información. Se la enviaron con un encargado, Mohamed Mohandegh Gopayani, que es el asistente principal del líder supremo, y cuando le pasó la carta a general Soleimani, él dijo textualmente, y cito, no tomaré su carta, ni la leeré, no tengo nada que decir a esas personas. Se refería a Estados Unidos. Y tengo otra nota por aquí, de un ex agente, un ex miembro de la CIA, Ruhm Mark Gerich, que es un destacado oficial, pero además un comentarista, donde él fue en el Congreso en el año 2011, a testificar sobre el caso de Irán, Arabia Saudita, y el conflicto en el Medio Oriente, y él dijo en ese testimonio del Congreso, Irán nunca respondería a la presión económica, no sé si realmente van a intimidar a esas personas, llamar su atención a menos que disparen a alguien, dijo él, y cuando le preguntaron a quién sugeriría, dijo, podría ser general Soleimani, el comandante de la fuerza paramilitar Kuz de Irán, vayan a buscarlo, o intenten capturarlo, o matarlo. Quiere decir que desde gobiernos anteriores, ya general Soleimani, era un objetivo, un target. Que si eso va a escalar en una guerra, es la gran preocupación. Aparentemente esta guerra, Irán-Estados Unidos, viene en camino, y se ha estado barajando, de ahí el acuerdo de Barack Obama, pero en la administración de Trump parece que han sido más tough, más fuerte, basado en esa recomendación que están siguiendo. Entonces, el cuestionamiento de que si la eliminación del general Soleimani fue ilegal, o fue simplemente que Estados Unidos está matando gente en otros países, Estados Unidos ha invocado diferentes cosas que supuestamente, verdad, le amparan para haber eliminado a este general, y lo hizo no en su tierra, no en Irán, lo hizo en Irak, en Badá, donde este general estaba operando y llevando ataques. Entonces, la primera prueba, la primera es el asunto de inminente. Cuando se eleva lo que son las alertas, rojo, amarillo, naranja, es cuando hay información y lo que se llama inminente es algo que está próximo a ocurrir, que hay una alta probabilidad. Entonces, ¿qué dice también Mike Pompeo sobre esta parte? El secretario de Estado, Mike Pompeo, citando una fuente de CNN, dijo que Soleimani estaba tramando activamente acciones que habían puesto en peligro docenas, sino cientos de vidas estadounidenses, y sabemos que era eminente. Ahí utilizaron esa como una justificación de la acción. Otro funcionario del Departamento de Estado dijo a los periodistas que había evidencia abrumadora, evidencia abrumadora de que Soleimani iba a lanzar un ataque militar o terrorista contra los intereses de Estados Unidos, y que arrestarlo estaba fuera de discusión. No hay forma de que nadie iba a detener a Kizan, y menos en Irán, cuando es regresar ahí. Entonces, parece que la opción fue esa, eliminarlo mientras estaba en esas operaciones. El otro argumento que está utilizando Estados Unidos para persuadir que esto no necesariamente tiene que generar una guerra, una retaliación por parte de Irán y sus aliados, en este caso Siria también, es el asunto de defensa propia. Y el último hecho ocurrió lo que yo mencionaba anteriormente, el 29 de diciembre, cuando hubo un ataque a ese contratista americano que fue muerto. Entonces, se le había hecho una advertencia, principalmente a ese general, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el gobierno de los Estados Unidos y aliados, le había dicho al gobierno de Irán y a ese general, si cruzan esa línea roja, va a haber consecuencias. ¿Cuál fue la línea roja que se cruzó? Pero, últimamente, la muerte de ese contratista americano, que ya Estados Unidos dijo que hay que tomar acción, y la información de eminente ataque que venía, porque ellos dicen que van a ser como 14, él estaba activo con esa milicia, con los CUD, operando para atacar intereses de los Estados Unidos. Ese ataque a las facilidades petroleras de Arabia Saudita fue con un dron que se hizo también. Entonces, fíjate cómo Estados Unidos utiliza un dron para eliminar a Soleimani, pero se dice que fue desde Irán, coordinado por este general y una fuerza aliada, y el que iba en compañía de él, que planificaron ese ataque, donde paralizó, prácticamente eliminó la mitad de lo que fue el suministro de petróleo. Entonces, hay intereses, es un asunto por un dominio geopolítico, un dominio económico, pero también, como decíamos, en el asunto de la religión, tenemos la parte de Irán, que ellos son chiquitas, ellos quieren controlar la región, imponer que esa sea la única religión, mientras, por el otro lado, Arabia Saudita, ellos consideran como la principal religión musulmán el suministro. Eso es parte del conflicto. Estados Unidos le ha hecho advertencia fuerte a Irán y aliados, que también están amenazando. Los expertos dicen que no hay manera posible de que Irán vaya de frente a frente con Estados Unidos, aún con aliados ambos. Pero ellos han estado amenazando en el entierro, como hemos visto ya en varias ocasiones, diciendo que los Estados Unidos no tendrán paz de aquí en adelante y que van a haber ataques, que viene algo fuerte para nosotros. Esa es parte de la intimidación y es el lenguaje normal cuando sucede en eso, de la revancha, de la venganza, inclusive en términos a veces más diplomáticos, en términos de gobierno, el mismo Donald Trump, cuando estaba escalando al inicio de las conversaciones con Norcorea, que se decía, bueno, el botón mío es más grande y esto. Eso es parte del lenguaje, pero no deja de preocupar. ¿Qué es lo que Estados Unidos espera que pueda suceder? Bueno, que posiblemente se van a incrementar los actos terroristas, donde los intereses o los targets principales van a ser posibles ciudadanos americanos o intereses o aliados de Estados Unidos. ¿Dentro de Estados Unidos? Hasta ahora no se está contemplando de que eso pueda suceder dentro de Estados Unidos, pero fuera, realmente donde ellos tienen la mayor capacidad de actuación. Según tu experiencia y lo que has podido investigar, ¿tienen ellos armamentos que pueden llegar aquí a Estados Unidos, destruir algunos estados, como se comenta, armamentos nucleares que pueden llegar directamente acá, a la Florida, qué sé yo. La gente comenta muchas cosas. No, pero ahora mismo Irán, como habían entrado también en un proceso de negociación y ha habido que le han afectado mucho su programa nuclear, la capacidad de ellos, por ejemplo, de desarrollar ahora mismo, comenzar a desarrollar un sistema nuclear que pueda quizás afectar directamente a Estados Unidos, les tomaría tiempo. Según los expertos en esa materia, dicen que les tomaría años. Ahora, ellos pueden, si se rompen todos los acuerdos y los enemigos naturales en esa zona de Medio Oriente de Estados Unidos y sus aliados, deciden facilitarles, en cuestión de uno o dos meses ellos pudieran tener armamentos, pero según los expertos, lo que yo he podido entender es que en estos momentos no hay eso. Ahora, ¿qué puede ser? Son tres elementos, ahora mismo que están estudiando Estados Unidos y sus aliados, que puede ser el método de retaliación o de venganza. Ya hablamos actos terroristas. Entonces, vienen los ataques cibernéticos. Y ese es uno de los temores que hay de que puedan sabotear posiblemente lo que es el asunto de la producción de petróleo en la zona mediante ataques cibernéticos. Y la otra parte es los campos petroleros, el asunto del petróleo. Ese es como uno de los objetivos y vemos que sucedió hace unos días cuando ellos atacaron en Arabia Saudita, porque eso va a traer un descontrol en la economía, en el asunto mundial. Pero Estados Unidos ha dicho que ellos no quieren una guerra, aunque hay indicios de que esa guerra hace rato que se viene buscando. Pero Estados Unidos dice que no quieren una guerra, pero hemos visto ya desplegar varios soldados, muchos soldados para allá, como estamos viendo en la foto, de varios soldados que están yendo para allá, para Irán y para eso siempre. Bueno, yo tengo una imagen, no sé si hubiese podido presentar, donde se ve la presencia de la tropa de Estados Unidos. No desde ahora, desde antes. Por ejemplo, tú tienes a Irán y tienes a Arabia Saudita y tienes a Afganistán y tienes Cuba, tiene Irak. Solo en Cuba ahí tenemos 10 mil tropas de los Estados Unidos. Perdón, ¿tú le entregaste la foto a producción? Yo creo que esa foto la tenemos por ahí, la podemos buscar, pero no donde están las tropas, esa podemos buscarla. Inclusive, si me damos un search, dice, a U.S. Troop in the Middle East. Y vemos que en Afganistán también hay aproximadamente 10 mil soldados. ¿Qué está haciendo Estados Unidos con este envío adicional de 4200 soldados para proteger? Recuerda que primero vino el asunto de la embajada, ¿verdad? El ataque, se quería inclusive comparar el asunto con Benghazi y prevenir. Se envió rápidamente 100 unidades, 100 soldados para proteger la embajada y se desplazó desde Cuba una élite de 750. Pero adicionalmente han salido 4200 soldados norteamericanos. Y el envío de lo que sería quizás uno de los equipos con más potencia bélica de los Estados Unidos, que es el IOS Trinton, que tiene capacidad de destrucción, de carga, de asunto de lanzamiento de misiles. Y eso se ha enviado para proteger el área. Si uno ve el mapa de cómo está, no es tan sencillo. O sea, Estados Unidos y sus aliados estratégicamente se han ubicado en esa zona. Pero hay que recordar que son los intereses, el dominio, como dice aquí, por la región. Es un dominio por la región, pero de un lado está China, que también quiere influenciar. Están los rusos. Pero una cosa interesante que ha sucedido, que se pensaba, algunos especulaban, que inmediatamente Rusia, principalmente China, que se iban a lanzar en contra de Estados Unidos y los aliados. Eso no ha sido así. Porque ellos entienden... Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Ellos entienden que Qasim Soleimani estaba creando una situación que estaba operando. ¿Qué hace? Una de las cosas que también él hacía, por ejemplo, que desde Irán enviaba el entrenamiento de esos militares, vamos a decir, fuera del exterior, pero además los armamentos. De ahí que tú ves que a veces Estados Unidos ha destruido, inclusive, han parado embarcaciones que van desde Irán hacia Yemen para que desde ahí se hagan ataques. Se pensaba que el ataque a las facilidades petroleras en Arabia Saudita había sido desde Yemen, que se había lanzado. Sin embargo, de acuerdo a la inteligencia de Estados Unidos y Arabia, han concluido que eso fue de Irán y este general tuvo muchas responsabilidades. Así que eso fue básicamente lo que llegó ya a la cima. Pero era un objetivo militar, no desde ahora, no en esta administración. Si quieren, en verdad, entre en la parte política. Porque también se ha dicho que la administración Trump ha utilizado eso como para dispersar, desviar la atención de lo que es el juicio político. Please. Pero ya estamos viendo que desde el año 2011 este general había estado ya declarado, estaba en la mira, y que la administración Obama, inclusive, estaba buscando la manera de cómo iba a eliminar a este general. Definitivamente lo que realmente nosotros queremos es que no haya nada, ningún tipo de problema aquí en Estados Unidos y en el mundo, que haya paz. Realmente porque da pena todos esos soldados que tuvieron que salir en esta época, por ejemplo, de fin de año, de Navidad, de fin de año, ¿no? Estuvieron que salir, dejar su familia, dejar sus hijos. Vimos imágenes ahí bien difíciles. Hemos visto también como ellos, ahí están las imágenes quemando banderas de acá, de Estados Unidos. Había mucha gente en ese entierro. Sí, se estima que más de un millón, y si ve inclusive cómo la persona lanzaba unos paños, que lo acercaban al ferreter, y eso ya es como un paño sagrado para ellos. Porque es un asunto también religioso. Pero ya fuera de ese escenario, hay que entender, supuestamente, Qasim Soleimani fue responsable por la muerte de aproximadamente 363 americanos, y todo el daño que ha causado, y que, según las informaciones, era eminente de que se preparaban otros ataques. Lo que sucedió en la embajada americana, eso fue algo para preocuparse. Gracias a Dios, se detuvo ahí, pero la amenaza está latente, las alertas están a lo máximo, y es de esperarse. No se va, quizás, a descartar de que puedan ocurrir algunos ataques, pero las alertas están puertas, las advertencias también están hechas. Y hay un asunto también de economía y de intereses. Vamos a ver durante los días, reciente, ¿verdad?, el funeral, eso crea una situación, sobre todo en una región donde el conflicto es por dominio de religión y de economía. ¿Quién va a dominar el terreno? ¿Quién va a dominar el petróleo? ¿Y quién domina la parte ideológica de lo que son las religiones entre chiquistas y chiquistas? De verdad que agradezco tanta buena información. No me equivoqué contigo, no me equivoqué contigo. La verdad que el señor me puso en la mente de una vez que te llamara, porque la última vez que estuviste acá, que estábamos hablando de lo que era Lionel Fernández y eso, recibí muchas llamadas y de amigos que me decían, wow, qué informado, qué bien desarrolló el tema. Y eres un gran comunicador, de verdad que sí, te felicito, un gran profesional. Gracias por venir a desarrollar este tema tan interesante que yo mismo, por ejemplo, no entendía muchas cosas, ¿no? Y qué bueno que conocimos un poco del personaje que murió, que conocimos de este conflicto realmente. Porque como tú dijiste a gente que le eche la culpa a Donald Trump, que si esto, que lo que quieren que provocara una guerra. Bueno, pero hay que cuidar su casa, ¿no? Sí, el tema es muy complejo y sobre todo en esa región y muchas veces nos vamos a preguntar por qué nosotros tenemos que estar peleando esas guerras, por qué tenemos que estar... Pero son intereses, una combinación de la geopolítica, la geografía, dominio del terreno, dominio de los recursos, en este caso, ¿verdad? El petróleo y la parte de la religión. O sea que el petróleo va a subir. Sí, eso es lo que puede suceder de que si ellos logran atacar las facilidades petroleras, ya sea a través de actos terroristas o de ciberataques, en lo que son los softwares, los equipos que generan eso. Acuérdate que inclusive Irán, cuando estaban desarrollando ese asunto nuclear, que fue a través de un virus que se le introducía y ahí se le dañaron los sistemas. Entonces eso están tratando también de hacerlo, lo hacen por ataques como ese dron que incendiaron esas facilidades, otra es a través de la tecnología. Y esos son los tres frentes que ahora mismo Estados Unidos y sus aliados están preocupados y están tratando de proteger, que ellos no tengan un acceso fácil, ni aéreo, ni terrestre, a esa vía de ataque. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Antes de que te vayas, quiero que me hable un poco de cómo va la candidatura. Gracias, Luis. Y quiero también aprovechar, darte las gracias y felicitarte por este proyecto, ¿verdad? De mudarte de dirección. Y qué bueno, todo está muy bien. Saludo a Julio Martínez, el presidente de AcroArte. Ah, saludos. Que me gustaría que venga por aquí también. Este es tu casa, este es tu casa. Y que sepa que Luis también es un comunicador y un empresario de los eventos artísticos. Así es, así es. Iniciamos el sábado anterior ya lo que es la parte radio y TV del Poder de Miami. Tenemos el periódico, elpoderdemiami.com, pero a través de Radio TV Miami iniciamos el show de una a tres los sábados. Así que esperamos que el próximo sábado, para ser recíproco, tú estés presente ahí. Porque siempre tú eres un aporte, eres un gran talento, un gran profesional. Hablando sobre la campaña, estamos trabajando en República Dominicana en febrero 16. Son las elecciones municipales donde se van a elegir a los alcaldes, a los regidores, a los directores y subdirectores municipales de los distritos y los vocales. Eso es febrero 16. Están todos los partidos, se han hecho alianza, un grupo se ha unido en la oposición. El que está en el poder, el Partido de la Liberación Dominicana, que es su presidente Danilo Medina, también tiene sus aliados. Y ahora mismo las expectativas están puertas. ¿Qué es lo que va a suceder el 16 de febrero de este año? Las elecciones presidenciales y para elegir diputados y senadores, será el 17 de mayo de este año. En esa elección del 17 de mayo, los dominicanos en el exterior vamos a tener la oportunidad de elegir siete diputados de ultramar. Tres, por lo que representa Estados Unidos, hasta Canadá, excepto la Florida. Dos, por lo que es la demarcación número dos, que incluye la Florida, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, San Martín, Isla Vírgenes. Hasta Chile, Uruguay. Y dos, por Europa, Holanda, España, Italia. Pero van a ser siete, y eso va a ser el 17 de mayo. Nosotros estamos aspirando a diputados de ultramar por la demarcación número dos. Somos del BIS, del Bloque Institucional Social Demócrata. Y somos parte de una coalición que se llama Juntos Podemos, donde ahí está el PQDC, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Está el PUM, Partido de Unidad Nacional, la Fuerza Nacional Progresista. También el Partido Reformista, que está llevando a Leónel Fernández como candidato presidencial. Estamos trabajando, pero hasta marzo no se define, no se inscribe en la candidatura. Por eso es que yo utilizo el término aspirante. Porque hay algunas personas que ellos se han proclamado ya candidato, pero todavía su partido no lo tiene inscrito. Todavía su partido no ha decidido que ellos son los candidatos. Y es la importancia, y lo que tú decías, muy importante que los dominicanos nos integremos. Principalmente el dominicano de la Florida, Luis. Cuando Leónel Fernández visitó recientemente la Florida, que estuvo aquí en el Don Shula, él hacía referencia a la relación, el crecimiento de los dominicanos en la Florida, la cercanía con República Dominicana, una hora y 45 minutos. Inclusive, hasta hablan de un proyecto tecnológico, de hacer un eje, de un triángulo tecnológico que incluya a República Dominicana con la Florida, aprovechando la facilidad. Él va para New York y hace una escala aquí. Muchas personas para viajar a otro país se tienen que pasar por Miami. Pero ¿qué pasa? Nosotros los dominicanos en Miami no tenemos un diputado que sea de aquí. Los dos diputados que actualmente están son de Puerto Rico, pero se han olvidado. Y nosotros tenemos que empadronarnos, tenemos que registrarnos para votar, porque nosotros podemos aportar mucho más. Si realmente incrementamos el poder electoral, si decimos que aquí en la Florida vivimos 260 mil dominicanos, pero solo estamos inscritos 35 mil, 28 mil o 40 mil dominicanos, eso no es tan significativo. Entonces debemos registrarnos, debemos votar, y necesitamos un diputado, al menos uno, que sea de la Florida, para que se preocupe un poquito más por los dominicanos y que apoyen proyectos como este. Luis, tú sabes los medios de comunicación, las organizaciones sin fines de lucro que hay aquí en la Florida, de dominicanos, y no reciben ningún tipo de ayuda, porque no tiene nadie que nos defenda. Tenemos el consulado, porque el consulado es el representante comercial del gobierno dominicano. Entonces muchas personas quieren buscar ayuda, pero no. Lo que ellos reciben tienen que repartirlo entre los sueldos que tienen ahí. Qué cosa es. Bueno, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, tenemos más invitados. Gracias por venir a participar. Renberto Silva dice, excelente programa. Elcida también, saludo para ti. Gracias, mi hermano. La verdad que nos sentimos muy orgullosos de que un dominicano como tú vive aquí en el sur de la Florida, esté haciendo el trabajo que estás haciendo, y de verdad que cuenta con nuestro apoyo todo el tiempo. Gracias Luis, siempre agradecido por tu apoyo, las atenciones que tú le brindas a nuestros dominicanos, y que los que están mirando con buen pie a través de Nítido TV, que sepan que Luis Pérez, su esposa Yulisa, y toda la familia, tenemos que apoyarlo, porque ellos nos están apoyando a nosotros, y merecen que nosotros los apoyemos a ellos, y que este proyecto sea bendecido como hasta ahora ha sido por Dios, y que siga hacia adelante. Que Dios te bendiga. Amén, igualmente. Hablando de bendiciones, Amén, igualmente.